Un autobús con 36 estudiantes del Tecnológico Superior de Jalisco, Mario Molina, se volcó en la autopista Celaya-Querétaro, a la altura de la empresa Elay, de este hecho hay varios lesionados que fueron llevados a recibir atención médica. Aproximadamente a las nueve y media de la mañana se reportó un accidente de tránsito sobre la autopista ya señalada, a la altura de la empresa Elay, se trató de un autobús que transportaba estudiantes, quienes se dirigían a la ciudad de Querétaro a un seminario. De manera inmediata unidades de emergencia de los municipios de Apaseo El Grande, Apaseo El Alto y Celaya se dirigieron al lugar para dar atención a los involucrados, siendo 36 los alumnos lesionados, de los cuales cuatro iban en código rojo con lesiones graves, cuatro más en código amarillo con lesiones considerables y los demás en código verde, los alumnos graves fueron trasladados de manera inmediata a hospitales de Apaseo El Grande y Celaya. De este hecho el chofer y una alumna resultaron ilesos y fueron quienes pidieron apoyo sobre la autopista a conductores que circulaban en la zona, de acuerdo a lo relatado por la joven, venían de Lagos de Moreno y se dirigían a la Universidad Autónoma de Querétaro, a un seminario y salieron de su ciudad a las seis de la mañana. Narró que ella se encontraba en la parte trasera del autobús de color amarillo y venía con sus audífonos, cuando de manera repentina sintió un jalón y vio que todo dio vueltas. Afortunadamente traía el cinturón de seguridad lo que le ayudó a no sufrir lesiones graves. Agregó que al bajar de nuevo a donde estaba el camión, vio a una de sus compañeras con la pierna rota y a otros más que pedían ayuda, por lo que apoyó mientras llegaban los cuerpos de emergencia. De acuerdo a testigos en la zona, el chofer esquivó una piedra de tamaño considerable que estaba sobre la vialidad lo que ocasionó que perdiera el control y cayera aproximadamente cinco metros. Hasta el sitio llegaron elementos de protección civil y bomberos de Celaya, paramédicos de Apaseo El Grande y Apaseo El Alto, quienes en conjunto ayudaron a sacar a los alumnos de entre 18 y 23 años. Estudiantes de la Carrera de Industrias Alimentarias del Tecnológico Superior de Jalisco, Mario Molina, ubicado en Lagos de Moreno, Jalisco. La zona fue acordonada mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en el lugar y posteriormente dos grúas sacaron el autobús que quedó entre las hierbas y montículos de tierra. En la parte superior sobre la autopista Celaya-Querétaro la circulación fue lenta derivado a que ahí se encontraban las unidades de emergencia lo que generó tráfico de varios metros por aproximadamente dos horas. Para Vía Noticias, con información de Blanca Mireles.